La huelga es la que le va a hacer ver a los patrones que las cosas tienen que cambiar. Que así no podemos seguir. Tenemos que mostrarle que estamos todos juntos. ¿Qué haces por acá? Él es Antonio. Acaba de llegar de la guerra. Viene de pelear con Bolivia. Antonio toca la guitarra. Como los dioses. ¿Entonces puede tocar con nosotros? A mi corriente esporal, en donde te conocí, corriente y ni tu hipoteca. Qué linda que canta la Dora. Mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar. Tiene otro hijo en Barranquera. ¿Cuánto hijo? Sí, con su mujer y tu nieta. No. Te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. ¿Vos no te andarás haciendo la loca? Esa mujer tiene dueño. Es que le veo y me arde el pecho. Va a haber problemas. Dijo al médico que tengo que dejar de trabajar. No puedo hacer fuerza por el bebé. A mí me echaron del trabajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Luchar. Bernabé, ¿qué tal le anda pasando a Dora? Yo no sé nada. ¿Vos crees que yo nací ayer? Le dije a Milcar que te vas. Entonces andá y decile que es mentira. Hablé con los amigos. Está todo listo. Después de la huelga, cruzamos el río y del otro lado nos esperan. Tengo miedo, pero te amo con toda mi alma. ¿Va a salir todo bien? No, no escuché lo que dijiste. Eso es lo que oíste. Ya no te quiero. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿No vas a perdonarme nunca? El abuelo de Juanita murió. El abuelo de Juanita murió. ¡Feliz año nuevo! 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 Gracias.